Ya inscritas las candidaturas a alcaldes y concejales para las elecciones municipales de octubre, las sorpresas siguen, pero esta vez con respecto a los respaldos. Porque el presidente del PRO y ex candidato presidencial, Marco Enrique Sominami, adelantó a CNN Chile que apoyará a más de 30 postulantes a alcalde del bloque constituido por la concertación y el Partido Comunista. Los progresistas no tenemos el monopolio del progresismo. Yo reconozco en las bases de muerdas cristianas en la calera, progresistas, en Nogales. Reconozco en muchas comunas, en Johnny Carrasco, alcalde de Pudahuel, reconozco un progresista que, entiendo, está muy lejos de la partidocracia concertacionista. Yo no le pido amistad a los líderes, le pido que tengan un programa. Y si ese programa es un programa que yo comparto, concurriré a apoyar a esa persona. Los timoneles del PPD, el PS y el PC no quisieron opinar del tema y, algo sorprendidos, Ignacio Walker y José Antonio Gómez analizaron con distintos énfasis el escenario propuesto por Enrique Sominami. El PRO es un partido autónomo. Nosotros tenemos relaciones institucionales de mucho respeto con todos los partidos. Yo prefiero que haya partidos a que haya caudillos. Así que me gusta que haya una democracia de partidos políticos. Pero yo espero, ¿no es cierto?, que con el tiempo, caso a caso, vayamos viendo la forma de potenciar y no afectar la unidad de la oposición en todo Chile. Es su decisión y bienvenida sea, porque eso nos ayuda a ir juntando fuerza. El PRO no llevará candidato a Santiago, pero no apoyarán a Carolina Toa. La Serena, La Calera, Olmue, La Ligua, Pudahuel, Niñoa y Valdivia son algunas de las comunas en las que sí entregarán su respaldo. Y candidatos que lo recibirán opinaron respecto al anuncio. Este apoyo se da sin que yo haya conversado ni tomado ningún acuerdo con él. Y he sido muy respetuoso también con todo el proceso de Marco Enrique. Es que es mi actitud. Yo no veo, no ando viendo enemigos por todos lados. Primero agradecerle el apoyo porque yo creo que él entendió que aquí lo que tenemos que hacer es un proyecto conjunto. ¿Falta entendimiento entonces a niveles cupulares de los partidos políticos para poderse de acuerdo? Sí, ojalá que en algún momento seamos capaces de trabajar fuertemente como oposición, hacer un bloque amplio. Bueno, desde luego que nosotros agradecemos este apoyo. Nosotros hemos dicho desde el comienzo que nuestra candidatura es transversal, agrupando especialmente sectores de la oposición. Para Enrique Sominami esto no cambia su posición crítica respecto a la concertación, pero desde el conglomerado político ya están pensando en reanudar esfuerzos para entablar conversaciones más formales para que el PRO forme parte de un amplio bloque opositor. Gustavo Manén, CNN Chile.